La opinión de quienes participaron de la jornada de los 225 años de celebración de la Fundación de Linares y la Cuenta Pública del Consejo Municipal que preside el alcalde Mario Mesa, se mostraron satisfechos y entregaron su punto de vista con respecto a esto. ...los 55 mil millones de pesos que nos ha permitido generar las herramientas para que los mismos vecinos, por ejemplo a través del FONDE, puedan ir mejorando las problemáticas que ellos mismos van levantando, ellos mismos van encontrando en sus sectores. Desde el año 2016 hasta este año 2019 hemos cuadruplicado el FONDO, el FONDO de Desarrollo Vecinal y eso ha permitido un mayor ordenamiento de las arcas municipales, la gestión de nuestro alcalde Mario Mesa y muy contentos porque entregarle la herramienta a quienes hoy día coexisten directamente con lo que hicimos. Así que felices de poder compartir esta fiesta hoy día. Lo que se ve hoy en día es lo que es la luminaria, farmacia comunal, entre otras cosas los planes de tránsito que vienen, y todo bien, y apoyado por el Consejo Municipal. No con todos los concejales, algunos sí, algunos no. Hay que tener cuidado de Sancho, si dicen que sí te critican, si dicen que no, también te pueden criticar. ¿Qué viene por el Linares, concejal? Altas novedades que van a ir saliendo. Felicitaciones, se está haciendo muchas cosas por Linares, importantísimas, la labor del alcalde, los concejales, y yo creo que los parlamentarios habrán ayudado también en esto, y la ciudadanía en general, que se siente muy entusiasta, va a ser difícil que mover al alcalde, va a ser el empeño en moverlo, pero parece que va a ser difícil. Yo creo que es pragmática, seria, precisa, concisa, elegante, además proyectada en lo que debe ser Linares en el corto plazo, en cinco años, con alta inversión pública y privada, es motivante que continúe en esa senda. Bueno, yo creo, conozco la gestión, tuve la suerte de compartir, trabajar como gobernador con Mario, y creo que la muestra está a la vista. Se ha hecho una gran gestión, ha sido un muy buen alcalde junto a su consejo municipal, y realmente la cuenta pública dice cómo está creciendo Linares. Así que, muy contento, creo que cuando los alcaldes hacen una buena gestión, y me tocó vivirlo en San Javier, uno se siente muy contento de que sus colegas también lo hagan hacer. Así que, realmente, muchas felicitaciones a Mario, a su consejo, y principalmente en este aniversario a la Comuna de Linares.